Nace de ver la indolencia de nuestro pueblo, pues somos un pueblo indolente e idiota. Realmente nace, yo de niño quería tener un carro antiguo. Y un Willis, hoy en día tengo cinco latas, un carro antiguo, un gas, que es campero, e hicimos una réplica de tranvía. Cuando conseguí el carro no podía visualizar que solo sirviera para matrimonios de 15 años, desfiles y desfiles, entonces me puse a soñar y a crear. Primero inicié con el mestizaje, porque de hecho tenemos como el 70% en nuestro bionema, que es mestizo, mezcla. Y luego, ya hace tres años, hicimos todo el estudio de desarrollo histórico y antropológico, acerca de las benditas bebidas ancestrales, artesanales, andinas y muiscas. Pero muy espirituales, con manual de identidad, desarrollo de marca, marca registrada y derechos reservados. Ante todo, estas bebidas trascienden a nivel espiritual. Estas niñas, que son nuestras, no son importadas, trascienden aquí, a nivel espiritual. Pues los muiscas no las usaban solo para estar felices, sino para los rituales de ofrenda, parlamento, lavatorio de quimbas, siembra, cosecha, mingas, convites y todo el tema espiritual. Son bebidas muy espirituales. Mucho maíz que llega es importado y transgénico, semillas genéticamente manipuladas. Entonces, afortunadamente aquí, pues aún tenemos maíces. Hay un museo del maíz. Pronto vamos a hacer la alianza con ellos y hay 500 especies. Entonces, aquí puntualmente en el centro histórico, la gente del norte le da pavor venir. Y este centro histórico vive lleno, repleto de turistas de todo el mundo, fascinados con nuestra cultura. Y nosotros no nos valoramos y no nos apropiamos de lo que es nuestro. Que ante todo es una bella artesanal, no son bellas alcohólicas. Primero que todo, la marca es la bendita. Bendita por lo espiritual, más no por otra cosa. Nada que ver con la religión. Ella representa a la madre naturaleza o a la pachamama, coronada con los símbolos y petroglifos muiscas de la siembra, la cosecha y la abundancia. Y más arriba, piraca, el mito, origen del maíz. Esto no es mío, esto es nuestro, porque es nuestra cultura. Y no es de los bogotanos y colombianos, es para todo el mundo. Hacia 1889, Don Leo Kopp y monta la gran fábrica de cervezas alemanas, Kopp Bavarias. Y después de 1900 se inician la envidia, la intriga, el chisme, la negación y la mala prensa. Entonces empiezan a sacar estas fichas gráficas, entre otras esta que dice La chicha engendra el crimen, no tome bebidas fermentadas, es un puñal con sangre. La chicha embrutece, no tome bebidas fermentadas. Las cárceles se llenan de gente que toma chicha. Racistas, el negrito de tras de rejas y la monjita llorando. Y de último la derrota a un vicio. Y al poco tiempo nos montan la pola, el cabrito y otras cervezas. Aunque la primera cervecería no fue Bavaria, ni Cot Bavaria, sino la cerveza Cuervo. Esas son en esencia las semillas ancestrales sagradas y doradas. Bueno, entonces los esperamos cordialmente en el Museo de la Chicha, en el cual van a poder recordar, aprender y saber todo el arte representante nuestro y toda nuestra cultura en general. No solo el arte rupestre, sino la lengua chicha, báculo, miscubún, el tejido y la cerámica. Los esperamos cordialmente. Muchas gracias. Los esperamos cordialmente.